Hola amigos de YouTube Magazine, yo soy Daniela Aranzazú y el día de hoy me encuentro con... Y de nuevo, ¿eh? Oye, vienes con muchísima energía, ¿eh? Sí, qué padrísimo, platíquenos, platíquenos de eso, como que nos quedan todos, como que queremos... No, fíjate que sí, mi corazoncito ha sido quebrado, es una canción que viene del corazón, ¿no? Esta canción la escribí durante la pandemia con un amigo que vive en Miami, Soma César, que le dice, ay, o sea, ¿qué quieres escribir? ¿Dónde nos dediquimos a la canción? Dicen que ahora estoy un poco, ¿no?, triste. Quiero contar de esto, ¿no?, de cuando llegó un momento en mi nueva relación que pensaba que era todo, ¿no? Y yo dije, con esa persona, yo, que me ha sido toda mi vida, me... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y ya, bien cierto, ¿no? Y le digo, la distancia no importa, el dinero no importa, o sea, nada de eso vale, ¿no? Y no escucho a los comentarios de mis padres, de mis amigos, porque, o sea, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy cansado, hice todo lo que pude y hasta aquí el amor estoy. Y ya me inspiraste. Ahí me inspiré. Ya, primer amor, ya, primer amor. Ay, qué loco. Oye, mi garuta, su brincel no había sido. Y yo todavía no recuerdo. Ay, claro. hasta escuchándola la dedicación y diciéndole a todos sus amigos y fíjate que creo que eso se trata de ser vulnerable de ser sincero con timid y sé que mucha gente de amor ha pasado por situaciones así no solamente de romance pero hay un punto en que uno tiene que dejar que estas circunstancias o trabajo o amistades que no te sirven de nada no te beneficia y eso se trata también de uno valorarse por ti mismo, saber quién es y seguir adelante aunque sea solo todos somos que van a acompañar oye, pero ¿qué te quiere citar de que ¿qué te quiere citar de que en el mundo es solo acá no, pero no hay un momento que ya estoy viendo la misma cara todos los días como de que no no, o sea hay más que amor el amor el sentimiento del corazón cuando sientes yo tenía esta conversación con alguien no sé si si estás de acuerdo pero al principio sí sentía como mariposa que es una persona especial pero un punto cuando ya maduras en la relación ¿no? ya no sientes mariposa sientes que tu mente y tu corazón ya estás en un lugar correcto que sí te sientes sientes seguro de tu relación contigo mismo pero ya no es sentir mariposa está conectado mentalmente con el corazón correcto sí, correcto es interesante pero no sé yo soy el artista que quiere cantar de experiencias tristes quiere ser a la gente reír pero también me gusta el perreo me gusta el reggaetón exacto me gusta todo un poco es lo que hago no, pero a mí el reggaetón es poco urbano en el que hay que en el que en el que en el que en el que lo que estoy diciendo de buena ficha es una gente que se llama el eco que también es un productor pero las palabras siempre van a estar en yo estoy cantante y yo borracho contento yo canto del amor y del desamor también sí, también sí, también y justamente estamos aquí en los más temas de tu video ah no, fíjate fue interesante y tú quise hacer obviamente el video fíjate es que es el uno de uno mismo que hay que ver el videotista que tengo me encanta me encanta entender ahora la faja la faja la faja pero no quise hacer el video que fuera que cuando lo vieras sí que cuando vieras el video sintieras como una desconexión y tal y la noche que es hermosa venía y hicimos más escenas que estaban románticas y ven en el video y dije no, no quiero eso quiero algo y hay un clip cortito de eso que estamos en cama pero nada de besar yo quería que siquiera como ya estamos cansados de la relación el amor por ella misma moría estar conmigo pero yo por lo que dice la canción ya estoy cansado y yo quiero seguir adelante porque el amor no es solo y aparte yo tenía que no había 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 y también el amor también pero no digo pues este mi género puede estar a mí me gustan los comerciales del perfume de un día que tengo un perfume aquí, pues hay que hacer un video así que sin mirar así en un mexicano también se puede ver un solo uno ¿Puedes estar grabando el video? Sí, ya te la pasamos bien siempre es trabajo ya sabes, lo grabamos en los ángeles, en California llegué a los ángeles un día desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya sabes el 10 de ese negocio pero bueno, como ya está ahí en la cama ah pues sí, ya sabes con ojeras y todo con lagañas y todo todas las lindas en la cama no, pero fíjate necesitaba la química, teníamos elección y todos la pasamos bien, ¿no? qué bueno, oye, ¿algún mensaje que le quieras dar? fíjate, el mensaje que quisiera dar fíjate siempre me lo peguen pero algo que Yuri me como usted, Yuri la rubia del médico de una persona fue el consejo que ella me dijo mi hijo tú donde vas tú lo que piden te hagas tú algo con el corazón porque tienes talento y tienes este don tú algo ni pienses en nada mismo tú déjate llevar y eso es lo que siempre traigo trato de llevar conmigo porque sí me pongo nervioso como te conocí también me pongo nervioso pero ahorita me sigo tranquilo pero no es dejarme llevar ser yo y dejar que mi sexualidad y mi talento me persino y creo que es como también lo que refleja y como que hablábamos del video dejar estas de que los ojos perfectos de que la relación es perfecta y tú dijiste no es aquí no 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 dale el amor no crean no pues sí y pues esas relaciones diferentes también hay también hay buenos estimados también mis padres tienen una relación larga de muchos años que es de admirar pero no más que todo es que te está conectado mentalmente es un motivo de mi corazón también y no es de sentir mariposa es una emoción sino es que tú pienses donde quiero estar yo en la vida estoy ahí y me están ayudando para llegar ahí porque esa pareja tuya te tiene que apoyar no no diciendo te debo vas a hacer esto una persona que te anime que te apoye que diga ahora te vas a hacer ahora te vas a hacer que te apoyes que te te lave la ropa te tiene algo porque tienes cantada sí total total sí fundación más que todo correcto correcto imagínate sé que nuestro amor te tiene mucho pendiente el novio tú pero eres hermosa y soy como tú tú decís que realmente te apoye y te anime y te levante porque esta carrera no es fácil los que los miren contentos son frisos pero estás de cámara también y no hay hay días que no queremos estar en cámara pero tenemos porque es trabajo y porque nos encanta también ¿verdad? tienes que tener alguien que te apoye y que a mí me diga no, no, no nada de inseguridad haz lo que tienes porque tienes que llegar a donde tienes seguridad oigan, pues vayan a escuchar a Leo vayan a ver el video completo de quien estuvimos pasando imágenes pero tienen que verlo completo ¿cómo apareces de tus redes sociales? mis redes sociales es oficial Leo oficial con doble F que es el gringo ofeso oficial Leo ahí me pueden seguir y no es mi música que está en plataformas digitales pero no hay excusa en todo en todo escúchenlo síganme en Instagram fíjate no presentaciones todavía los niños además no, fíjate no, tengo una más 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 de moro de también de pachanga también ya 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 una y una primero y la otra bailamos exacto 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 ¿quiénes tres más cuándo vas a lanzar tú esto por ejemplo si tú va a ser Dream for Love entonces dámenos tú yo tengo una canción especial con una gran amiga cantante que está esforzado y no puedo decir el nombre todavía porque va a ser sorpresa pero es alguien que acorde en todo que esa persona es de admirar y me va a echar la mano nomás con trabajar con un un otro oye pues te queremos de regreso cuando te ganas cuando te ganas una sorpresa tienes que venir no claro ya no te voy a decir no en esta me puse a llorar o me puse a bailar pases ahí oye pues muchísimas gracias por estar que gusto tenerte que gusto que está el día con muy buena energía espero que tengas muchísimo equipo por supuesto y todos vayan a ver por favor sigan nuestras redes sociales nos despedimos gracias por tener gracias esto fue todo pero yo soy Daniela y nos vemos en la próxima y él es luego si alguna vez me ven contento no siempre fue así yo también tuve mis momentos en los que me faltó el aliento pues por cortesía me tocaba sonreír cuando estaba perdida y no saber en dónde ir y ahora que todo está bien y ahora que todo está bien no vuelvas cuando estés triste ya mi corazón por ti no existe yo te perdono lo que hiciste cuando te necesité te fuiste no vuelvas cuando estés triste ya mi corazón por ti no existe yo te perdono lo que hiciste cuando te necesité te fuiste solo para no perderte a ti recuerdo que pensé en perderlo todo pero me di cuenta que que el amor no es todo solo para no perderte a ti recuerdo que pensé en perderlo todo pero me di cuenta que que el amor no es todo que el amor no es todo no es todo no, no no vuelvas cuando estés triste ya mi corazón por ti no existe yo te perdono lo que hiciste cuando te necesité te fuiste no vuelvas cuando estés triste ya mi corazón por ti no existe yo te perdono lo que hiciste cuando te necesité te fuiste te fuiste solo para no perderte a ti recuerdo que pensé en perderlo todo pero me di cuenta que que el amor no es todo solo para no perderte a ti recuerdo que pensé en perderlo todo pero me di cuenta que que el amor no es todo te di mi amor y todo lo que tenía pero no supiste valorarme tú a mi no supiste valorarme y aunque sufrí la vida es una ironía ahora eres tú quien viene a buscarme y la verdad no estoy pa' nadie haz lo tuyo y hago lo mío mi corazón por ti solo siente frío no yo ya no me mato no y de ti me río haz lo tuyo y hago lo mío mi corazón por ti solo siente frío no yo ya no me mato yo ya no me mato si te quise ya te olvidé eh eh let go, let go, let go, let go, let go bye let go, let go, let go si te quise ya te olvidé eh eh let go, let go, let go, let go bye let go, let go, let go yo tengo como a 10 para pasar el rato ninguna me cobra, me sale barato Y hoy quieres que te dé, que te dé otra vez Así como lo hice la primera vez Que sueñan las caricias que yo a ti te hice Cuando te hacía me haremos felices Sabía que regresarías Pero mía Haz lo tuyo y hago lo mío Mi corazón por ti, solo sientes frío No, yo ya no me mato No, ni de ti me río Haz lo tuyo y hago lo mío Mi corazón por ti, solo sientes frío No, yo ya no me mato No, yo ya no me mato Si te quise, ya te olvide Let go, let go, let go, let go, bye Let go, let go, let go Si te quise, ya te olvide Let go, let go, let go, let go, bye Let go, let go, let go Puro Méndez, mi chula De lo que te perdiste Leo Still alive GTV Magazine La revista de los número uno presenta GTV Music GTV Music Notas, entrevistas, los estrenos más esperados Lo mejor de tus artistas nacionales e internacionales En una sola emisión GTV Music El medio audiovisual de los número uno GTV Music Estamos listo Estamos listos